Si quieres ir al azar 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 No te vas pa' la radio pa' que no te mire el aire ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good Me presta, me despido Del 8 de San Francisco Hasta el año venidero No puedo decirlo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, very, very good ¿Qué te parece?